Me gustan las papas, las papas niñas, con mucho aceitito pa' poder mojar, con mucho aceitito, con mucho perejil, esas son las papas que me gustan a mí. Me gustan tus figuras, tu forma de vestir, esas son las cosas que me gustan a mí. Cuando tanto y tanto te amaba, tus saludos cruzaste conmigo, hoy que vas por el mundo sin nada, y te llamas paloma sin nido, de limón no me pides cariño, pero este cariño por ti se acabó. Destrozate mi amor en pedazos, por si fuera jugueta de niño, hoy que puedes tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo el olvido. Si te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, y quiero que te beses en otros labios, para que me comparen con y con siempre. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te llevas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y rodar. Robar y llorar, robar y llorar, robar y llorar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar el primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias!